Esta firma selló el acuerdo entre la Universidad de Concepción y el Instituto Nacional de Estadística, convenio que viene a generar un beneficio tanto a estudiantes como profesionales y también al organismo de Estado. Que apunta a tener la mayor cercanía posible al mundo académico, de los investigadores, de los estudiantes, de manera de que una institución como la nuestra, que es encargada de elaborar estadística, tenga una buena sinergia y trabajo en equipo, conjunto, con las instituciones que son las encargadas de hacer investigaciones. Investigaciones relevantes desde el punto de vista económico, social, tanto para la región como para el país. El INE proporciona datos importantes respecto de la situación del país, tanto económicos como sociales, entre otros ámbitos. Estadísticas relevantes a la hora de realizar investigaciones o incluso interpretar las situaciones que ocurren en el territorio nacional. Un proyecto que para ambas instituciones va a ser muy, muy positivo y lo apreciamos mucho porque, repito, el Instituto Nacional de Estadística en nuestro país es fundamental, ¿cierto?, en todo lo que es la recopilación y la disposición de información relevante. Abarca varios aspectos para en sí. Uno de ellos es que, por ejemplo, capacitar gente entre ambas instituciones y a la vez capacitar un poco a la sociedad para que pueda entender qué información se le está dando. Un convenio firmado en la rectoría de la Universidad de Concepción y el cual tiene carácter de indefinido en beneficio de alumnos e investigadores para sus respectivos estudios.